Debemos apagar la máquina antes de que los tapanimales salgan de la isla. ¡Pastel comido! Llega a los cines españoles Lluvia de Albóndigas 2, la segunda parte de la película de animación protagonizada por el genio inventor Flynn Lodbux. La secuela empieza exactamente donde terminaba su antecesora. ¡El mundo debería enterarse de esto! Flynn acaba siendo reconocido por su ídolo Chester V, que lo invita a unirse a The Life Core Company, donde los inventores más viviantes del mundo crean nuevas tecnologías para el bienestar de la humanidad. La mano derecha de Chester es Barb, una orangutana dotada de un cerebro humano altamente evolucionado, que le permite ser muy retorcida y manipuladora. El sueño de Flynn cambia cuando descubre que la máquina de su invención, destinada a convertir el agua en alimentos, ha pasado a crear híbridos de animales y comida. La película cuenta con unos dobladores de excepción, que han valorado la experiencia como algo muy divertido. Esto es una película de animación y formar parte de ella siempre es algo bastante apetecible. No es precisamente el rol que uno está acostumbrado a como actriz, es una cosa muy particular. Le estás dando vida a un dibujo, ni siquiera es a un muñeco, es a un dibujo. Para mí el doblar una película de animación es la manera más cercana que tengo de sentirme yo un personaje de animación. E incluso se han sentido identificados con sus personajes. Tiene como puntos muy divertidos, tiene mucha fuerza, tenemos cosas un poco parecidas. Lluvia de Albóndigas 2 llega a los cines para hacernos pasar un buen rato en familia. ¡Suscríbete al canal! Gracias.